¿Qué es el cambio de la asamblea? Se habla de un millón de dólares, de unas cantidades enormes. Entonces, no parece tener justificación política, no parece tener discurso, porque son unos malandros, son unos dañados, unos torcidos. Yo dije ayer, yo sí creo que ahí hay plata, porque la política, el que no crea que se mueva la plata, pues es un inocente. La política es muy dura y además es realista. La política trata con las virtudes del hombre, pero también con sus miserias. Ahora, en mi caso particular, yo puedo decirte, como te dije hace rato, que primero ni estaba en la Comisión de Contraloría, porque no era diputado. Es que tú no eres ni siquiera diputado. Lo que pasa es que la gente me lo dice en la calle, porque es que yo me dediqué a la secretaría, a trabajar, a declarar, a hacer actividades, a recuperar las visitas guiadas, a trabajar en la calle, a llevar la secretaría a las visitas con los muchachos. Y entonces la gente, cuando me veía declarando y tomando posiciones, pues siempre me dijo, bueno, diputado, vengan para acá. Pero yo no soy un diputado incorporado a la Cámara, no estaba en la Comisión de Contraloría, no tenía ninguna responsabilidad en esa sesión, para nada, ni para votar, ni para llevar quórum, ni para hacer eso. Lo que en el fondo está pasando allí es que hay una batería de un lado, pero entonces pareciera que hay que silenciar los otros, porque, por ejemplo, yo veo un informe que salió en la prensa colombiana sobre el caso Monómeros, y ahí le salpica un poco de gente, y yo no veo, inclusive gente de mi partido, y yo no veo dónde está la maximización de ese caso. A mí eso me decepciona, por ejemplo, Monómeros, Sidgo, el cucutazo que dijo Calderón, ah, bueno, hay una cantidad de cosas allí, ah, bueno, pero entonces estas no, porque estas tienen que ver con el G4, pero bueno, aquellos, yo no estoy metiendo la mano en el fuego por ellos tampoco. Pero lo que sí te quiero decir es que desvirtuar a la gente sin una prueba también se convierte en un acto de fascismo, y agarrarle y tomarle fotos, y poner en un cuadro y comenzar a condenar. Mira, yo, Kiko, yo te voy a decir, te lo digo que el frente es tuyo y de las cámaras, lo que no podía pasar es que yo esté viendo que hay una ruta política que va directa al fracaso, y yo me quedé callado. Cuando después venga mi hijo y me pregunte, mira, papá, tú eras dirigente de Acción Democrática cuando ya tenía 20 años el chavismo, ahora tienes 50 en el poder, ¿y qué hiciste tú en esa época? Ah, pero es que no, yo me quedé callado, hijo, porque es que a mí me iban a fusilar a los amigos del colegio, o las redes sociales, o las amigas de siempre, o los vecinos, porque yo no podía decir que cesar la usurpación no implica retirarse completamente del tema de la ruta electoral. Pero, Dios mío, si en enero los bolivianos estaban completamente entregados a la continuidad y nosotros estábamos envalentonados por la juramentación de Juan Guaidó, y resulta que los bolivianos salieron de Evo y nosotros seguimos con Maduro calándonos este desastre gobierno, porque ellos decidieron participar y protestar en la calle y nosotros decidimos que no era esa la vía. ¿Pero por qué? Porque venimos entonces en un tema de que se sataniza, por ejemplo, la ruta electoral, el que habla de elecciones, hasta que no se hace la usurpación, no puede haber elecciones, entonces en esa ruta es petrificada, no se puede mover. El 84% en las encuestas, en casi todas, dice que la gente quiere votar, solo que le cambien el CNE para tener el respeto al voto. Solo los estúpidos no cambian de opinión. Entonces, si tú tienes una ruta en la que yo me comprometí también y salí a echarle piernas, cese de la usurpación, que bueno, logramos, no se logró la Carlota, bueno, no se logró. ¿Es la calle la protesta? No se logró. Ah, bueno, ¿y por qué no lo combinas? Porque no tienes una protesta social de calle con los problemas terribles, porque el que se esté frotando por el hecho de lo que sucedió en la Asamblea, quiero decirle que yo soy un combatiente contra el gobierno de Maduro y lo voy a hacer siempre, porque creo que es un modelo equivocado, porque es un modelo que persigue al empresariado, porque es un modelo que no se encuentra con la gente, porque es un modelo que se aísla, porque es un modelo que pretende tener control social, pues bueno, ese modelo yo no lo comparto. Pero lo que no puedo es aislarme, por ejemplo, a las negociaciones políticas. Ah, entonces tú no puedes buscar un espacio donde yo te doy y tú me das para armar una ruta. Entonces te protesto en la calle, denunciando. Me siento contigo a decirte, mira, hay que ponerse de acuerdo, el país no puede seguir así. Y finalmente voy también a la ruta electoral. Y si te gano, si te tengo la calle movilizada, si he hablado contigo para decirte que no te voy a guindar de un palo de mango cuando me toque hacer la transición, y también te gano las elecciones, entonces lo puedo cobrar. Pero decirme a mí que yo me tengo que volver a calar un año más, diciéndome que hasta que no cese la usurpación, no voy a elecciones, era entregarle la asamblea, me estás diciendo desde ahorita que vas a volver a hacer lo que hicimos en el 2005, pero allá yo era un chamo que me fui a trabajar en la empresa privada y qué es lo que me dices ahora, que me vuelva a retirar la política y que me cale eso, para que entonces tengamos 50 años de madurismo. Yo esa no me la calo, Kiko, y esa es mi posición. Y la digo transparentemente al país, esa ruta está equivocada. Y está equivocada fundamentalmente porque hay dirigentes de ese eje 4 que yo no sé si es que les interesa o es que no escuchan a la gente o es que están atrapados en su propia política, pero eso no tiene viabilidad. Cuando tú le dices a la gente, vamos bien, la gente te dice, irán bien los de Monómero, irán bien los de Citgo porque yo estoy esmamando. Ajá. Ahora fíjate, Diosdado Cabello dice hoy que ese bochinche que está ahí en la asamblea, que se acaba a cabalos y que van a tomar medidas, se habla de que en cualquier momento aparecerá un pronunciamiento del TCJ, diciendo la directiva es la que preside Parra. Y cuando uno oye hablar a Diosdado, dice, bueno, ¿será que van a evitar que quienes respaldan a los dos funcionen como directiva allí o en tanto que está reconocida la otra? ¿Qué crees tú que ocurra con este fenómeno de estas dos asambleas? Pero te lo respondo de plano en dos frases. Diosdado no tiene que estar metiéndose en nada que tenga que ver con la asamblea nacional. Así de sencillo. Él tiene su cosa ahí, su parapeto, lo que sea. Esa es una cosa que nosotros no tenemos que ver con eso. Lo único que hemos hecho en alguna sesión es que uno sale de la sesión y se los está encontrando porque ellos son los que tienen el control del palacio. Y entonces uno se los encuentra porque ahora ellos sesionan en el Senado y a veces uno se los ha encontrado. Pero Diosdado no tiene nada que hablar sobre la asamblea nacional. La asamblea nacional tiene una directiva que, por cierto, es una directiva que han hecho tantos cuentos de camino sobre lo que sucedió y pareciera porque es que juegan a la inocencia del venezolano que quizás no tiene por qué saber de técnicas parlamentarias. No tiene por qué saberlo. Pero yo fui secretario. Tú sí sabes cómo es. Hermano, si tú tienes los votos, para ganar una elección entras con tu gente y te cuentas. Si no tienes los votos, rompes cuórum. Si entonces tú estás allí en la puerta y adentro tú tienes los votos, yo escuché diputados al lado mío, bueno, presente en la plancha, si queda electo lo vamos a buscar. Ah, pero no, y también vi video, porque yo estaba adentro, que decían, bueno, aquí estamos entrando todos, vi a un militar diciéndole, pase usted, el único que se queda es el que está en esta lista porque tiene su inmunidad ya nada, que era un solo diputado. Y también vi adentro la gente que hoy por hoy, yo no voy a decir porque todos los días me preguntan, pero dime, 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 ¿para qué? Para que los pongan también en la misma lista en la que me tienen a mí y a todos los que andan linchándolos moralmente. O sea, yo tengo que decir cuáles son los otros diputados que eran 30 de esta bancada que votaron así, que votaron allá, y que después muchos de ellos, en el medio del linchamiento público, se fueron a retratar para el Nacional y, bueno, hicieron todo este show. Ah, bueno, no lo voy a hacer, pero ese no es el sentido. También me cuestionan, ¿por qué votó el chavismo por nosotros? Yo esa pregunta la acepto con cariño, que me pregunten por qué el chavismo votó por nosotros. Bueno, porque la economía llevase por medio de COVID-2. Ese puede ser una, pero la otra es que yo formé parte de la Comisión de Justicia y Paz durante todo el año y hablé de reconciliación, de paz, de que tú cuando saques al chavismo no lo puedes guindar de la Plaza Bolívar, que aquí vamos a tener que entendernos, que hay que hacer política, que tú a mí no me puedes juzgar. Yo cuando llego al hemiciclo le doy la mano, aunque me tome una cámara, pero ¿y por qué no? ¿Qué es eso? Si tú saludas a un chavista, entonces te linchan. Entonces, como uno tiene un discurso que hemos dicho que hay que despolarizar, que hay que encontrarse en el diálogo político y que hay que participar en la ruta electoral, entonces ese discurso que está aquí, que es el que nosotros llevamos a esa plancha, mientras el discurso que era te saco, te psiquitrillo, cese la usurpación y veo cómo te... Ah, bueno, entonces los tipos dicen, bueno, me voy por aquí. Que también les interesa el conflicto político entre nosotros, claro que les interesa, porque yo les voy a decir otra cosa a los venezolanos. Mientras que nosotros estamos cayéndonos a piña aquí ahorita, tú sabes en lo que seguramente andan ellos, preparándose para ganarnos la parlamentaria. Entonces nosotros deberíamos entendernos. ¿Quién monta la estrategia de armar esta nueva directiva? Eso me lo vas a responder cuando regresemos. Seguro. ¿Fue el gobierno o fue... Sapegato. O fueron ustedes, o fueron ustedes. Pero cuando regresemos, vamos a ir al corte y estamos con Negan Morales aquí en su programa. Aquí, Cosi.